La gente llegaba hasta el estadio Germán Becker con la ilusión de ver un triunfo de su equipo en el torneo de la primera B, ya que ese era el único resultado para seguir en la lucha por el ascenso a la primera división. Es por esto que Deportes Temuco solo pensaba en ganar a la Serena, y acercarse a los puestos de avanzada, luchando por el ascenso a la primera división, meta fijada por el Albiverde a principio de temporada, sueño que a falta de cuatro fechas sigue intacto. Contento primero que todo, sabíamos nosotros que iba a ser un partido de esta magnitud, que teníamos un rival que era complicado, que no iba a cerrar los espacios, que teníamos que tener paciencia, que teníamos que buscar por uno u otro lado, que el partido teníamos que trabajarlo, y la verdad que no nos encontramos nada diferente a lo que nosotros planteamos y planificamos durante la semana. El triunfo de Deportes Temuco es un envío anímico importante para los jugadores del Pige, quienes siguen luchando palmo a palmo el ascenso en un emocionante campeonato de la primera B. Yo creo que nosotros tenemos que seguir haciéndolo nuestro, se han dado resultados, el campeonato está súper irregular, entonces nosotros enfocados y preparados para ir partido a partido y que se nos dé, o sea, seguir trabajándolo nomás, enfocándonos nosotros y tratar de lograr la mayor cantidad de puntos posible. Este viernes el Pige se trasladará hasta la capital de nuestro país para medirse ante Barnechea, cuadro que marcha en el décimo puesto con 37 puntos, uno menos que el Pige, por lo que esta será una nueva final en la apasionante definición de este torneo.